Amigos de la Casa del Boxeo, bienvenidos al gimnasio Romanza del legendario entrenador Gimnasio Geristein, vénganse para acá porque les tengo grandes noticias. Resulta que nos encontramos en este lugar a Juan Manuel Márquez, está de regreso en los entrenamientos porque este mismo año 2017 planea su gran regreso con dos peleas, una de preparación y una más de despedida. Vamos a escuchar lo que nos dijo Juan Manuel Márquez. Otra vez me incorporo al gimnasio a entrenar, a valorar y a sentir todo. Si los reflejos son iguales ya en las redes sociales me manejan que cómo puede ser, que otra vez ya estoy viejito. Yo siempre lo he dicho, me han catalogado ya viejo desde que peleé con Juan Díaz. Imagínate, me gustaba la diferencia de edad de 10 años y pienso que no importa la edad, cuando siempre y cuando te cuides, entrenes, te prepares, tengas los cuidados que siempre suelo tener, pienso que eso ha sido un factor importante para mí y de ahí pues ya, de ahí ver qué es lo importante y te digo, me siento bien que es lo más importante para poder continuar. Viejos los cerros, ¿no? Viejos los cerros y toda la verdad es lo que siempre es mi lema y lo que se me saca adelante. Fotografía histórica de Nacho Beristain y del gran campeón mexicano Julio César Chávez, porque como ustedes saben, ahora Nacho Beristain va a entrenar a su hijo, a Julio César Chávez Jr. ¿Qué nos dijo de esto, Nacho? Vamos a escuchar. Sí que a mí realmente no me sorprende, soy proximal de esto y muchos peleadores de repente me llaman para preguntarme algo en relación a su carrera y para que el transporte más alto, más grande, o sea, más grande corporalmente hablando, más a muscular, vamos a tratar de explotar ese ángulo para sacar un poquito de ventaja. Bueno, señores, extraordinarias noticias esta mañana en el gimnasio Romanza. Vamos a ponernos a entrenar porque nos regañan a Chito Beristain. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!